Fernández, D'Alessandro, la busca Badrius y esto vale Nacho, 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 Penal Señoras y señores, hay penal para River, cuando iba a patear Nacho Fernández lo tocaron abajo No dudo el árbitro que estaba cerca de la jugada, hay penal para el equipo de Gallardo Alario, 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 Quentalo, 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 Quentalo Quentalo, 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 Quentalo ¡Gooooooooool! ¡Gooooool! 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 De River, le pegó Alario, señoras y señores River aquí en la Copa Argentina En el centro, primer palo, la sacaba de cabeza para acá el jugador millonario Había sido Alario, Salazar, está habilitado, vale, 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 sale el arquero Se queda a batalla, pierde otra vez, cobra la falta el árbitro ¡Gooooool! 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 De Central Busto De Rosario Central Busto Señoras y señores, qué nochecita, qué partido Batalla enloquece empata el partido el canalla cuando parecía que el usted ya viene Teo, la pide el ochelso se anima a central, pelota contra el área la buscaba Marco Rubén, la pellizca, vale, vale, vale cantalo, 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 cantalo ¡Gol! 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 de Rosario central, Marco Rubén en un ratito señores se lo da vuelta, que golazo hizo Moreira ya la tiene de Alessandro la buscaba Alario, ¡oh! penal, penal, cobra el árbitro señoras y señores, cobra penal, Gusto, agarrón contra Alario, marca el árbitro la falta fue de Chisi señoras y señores, 2 a 1, está ganando central, Valario, Alario Alario, Alario para el penal, Alario, Alario Alario, 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 Cantalo, 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 Cantalo ¡Gol! ¡Gol! ¡De River! ¡Sí, de River! Otra vez Sherton Plaza Muy pasión Muy chic Señores Así se va este primer tiempo Alario con Busto ahora Terrible intensidad Dalesandro con el Chacho No protetés más Creo que le dice Así termina El primer tiempo Hace rato que no veo Un partido Tan intenso Chelso muy zurdo Entregó para Teo Cambió para Fernández Se hacían cambiando Está Aguirre y le pega Aquí está Aguirre y le pega Se abrió mucho Le pegó El arquero Rebote ¡Gol! Rubén ¡Gol! 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 De central Marco Rubén Rebote del arquero Batalla La pelota La quedó al delantero Y al goleador Mora y Alonso Para el campo de juego La buscaba Alario La quiere Alonso Alario ¡Gol! 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 Alario, 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 el pipa, el pipa, el pipa, el pipa, y viene al centro, por arriba, Alonso. Se lo contó la torre, y lo gana River, 4 a 3. Y esta era la búsqueda, ¿no? Posicionar a los dos nueves en el área, la fortaleza por arriba, y sabemos que está dentro de sus cualidades esta, la de Alario.